El arco, Bubba, Marcelo Pereira, Kervin Arriaga, Alverellis, Alexander López, Brian Velásquez, que es Brian Moya, Denim Maldonado, Johnny Leveron, Andy Nájar, Ángel Tejeda y David Flores. Es el equipo de Fabián Coito, el técnico uruguayo que ha sido discutido, pero muy criticado durante estos días. Y así juega la selección de Jamaica, el equipo de Whitmore, que tiene a Blake, Grant, Ruffie, Fisher, Nicholson, Fleming, Watson, Lowe, Mariapá, Larins y Debo Williams en el frente de ataque. Muy poca gente como ustedes pueden observar. Había la entrada, o por lo menos la boletería, era de 30.000 espectadores. Y acá creo que si llegamos a 10.000 es mucho. Hay una desazón clara. Sí, después del empate, sobre todo el empate contra Costa Rica, quizás sí, porque el partido en el Azteca iba a ser muy complicado ganarlo. Ya se sabía, estaba en el presupuesto de perderlo, pero el empate contra Costa Rica sí fue realmente muy complicado. Va a dar la orden el árbitro central, Brian López de Guatemala. Hoy es asistido por Juan Zumba y Juan Tizpaz, ambos de El Salvador. Ahí observa su cronómetro. Señoras y señores, arranca el partido. Ya están jugando en el Estadio Olímpico Metropolitano. Las selecciones de Honduras y de Jamaica. Ahí lo tenemos a Johnny Leverón, una de las novedades. Ya iremos contándole cuáles son las variantes que ha tenido el conjunto hondureño. Acá está el centro de Andy Nahar, el cabezazo. De Tejeda la pelota que se va a un costado. Y aquí lo tenemos justamente a Fabián Coito. Ahí está el técnico uruguayo, que ha sido estas últimas semanas bastante discutido. En este arranque de octogonal, la selección de Honduras empató 1 a 1 con Canadá. Luego hizo los propios 0 a 0 con El Salvador. Estados Unidos le hizo 4. 4 a 1 quedó ese partido. Luego empataron sin goles contra Costa Rica. Y el último partido eliminatoria, o de este octogonal final, perdieron 3 a 0 frente a Honduras. Ahí saque de banda. Ahí lo vemos a Theodore Whitmore. El jugador le marcó un par de goles a Honduras. Y fue la selección jamaiquina. Fue parte de la selección de Jamaica, de Francia 98. La única vez que participó Jamaica en un mundial. Correctamente. En el transitar de Jamaica, en este octogonal, perdió 2 a 1 en su primer partido frente a México. Panamá le ganó 3 a 0 jugando como local. Habían cambiado en aquel momento todo el equipo. Fue con esta. Atención que va la pelota muy larga para Tejeda. Buena jugada por parte de Andy Nájar. La combinación con Kervin Arriaga. Un movimiento de mejores jugadores. Aquí está. Hacia adelante siempre. En esta última oportunidad buscando a Tejeda. En el tercer partido de esta octogonal, la selección de Costa Rica empató 1 a 1 con Jamaica. Luego Estados Unidos en el cuarto partido le ganó 2 a 0. Y vienen de jugar como local y empatar 0 a 0 con la sorpresiva selección de Canadá. El balón que va hacia afuera por parte de Andy Nájar. Saque de banda. Va a ser la selección. Hamaikina con Junior Flemings. La gente empieza a alentar. No está lleno pero se escucha. Atención con el remate que va hacia afuera. La pelota que pega en la parte exterior de la red. Un buen disparo por parte de Nicholson. El enmascarado. Se gaza que de arco. Ahí aparece con el número 11. Nicholson, ¿no? De los jugadores que ha utilizado Whitmore en este octogonal de manera frecuente. Ahí va el pelotazo. El cabezazo es de Tejeda. Sorprendió también con esa reaparición. Otra vez fue titular en el Azteca. El jugador del Vía de la Seida. Atención que bien la hizo Brian Moya. Sigue Moya. Resbala Moya. Viene con el centro. El cabezazo. El low. La pelota que va hacia atrás. Atención que la pierden. Viene Nicholson a toda velocidad. Sigue Nicholson. Falta. Tiro libre. Falta de Derín Maldonado. El tiro libre. Infavorable a la selección jamaiquina en tres minutos. Hasta donde lo terminó buscando. Y luego el contacto. Clara la falta. No llegaba la pelota. El contacto es directo con el jugador. Interrumpiéndole la carrera. Y ahí de cerca aparecía el principal. Que no dudo en marcar esta falta. Y esta buba. Sí, hoy aparece como capitán. Bueno. Al no estar Maynor Figueroa. Excusado en el partido frente a México. En el Azteca. Cuánta experiencia la de Maynor Figueroa, ¿no? Sí. Ya, bueno. Ya son 38 años. Quizás ahí en esa jugada llega tarde. Y va con bastante fuerza. Y al final el árbitro no lo perdonó. Acá va a venir la posibilidad para la selección jamaiquina. El centro que viene. El rechazo. Por parte de la defensa con Tejeda. Recupera rápidamente Honduras. Acá la tiene Alex. Sigue Alex López. Toca hacia atrás. David Flores. La tiene Flores. Miren el balón para Leveron. Leveron que levanta la pelota. Atención con Albert Ellis que está habilitado. La tiene Albert Ellis. En cara a Ellis. Pasa a Ellis. La tocaron. Vamos a ver el árbitro que decide. Es aquel arco. Sí, me pareció. Aunque bueno, Ellis estaba muy confiado, ¿no? Tiene jugadores muy rápidos. En mitad de cancha para adelante. Esta selección de Honduras. Principalmente de la banda por la izquierda. Con Brian Moya que cambia de ritmo. Que tiene aceleraciones importantes en el último cuarto de cancha. Tiene una muy buena pegada. El Brian Moya cuando hizo aquella Copa Sudamericana de altísimo nivel. Con el Zulia venezolano. Sí. Pegando a estar entre los ocho mejores equipos del continente. Fue uno de los jugadores más destacados. De hecho, hizo un gol a Potosí. A la altura de esa ciudad. Esa región boliviana. De un recorrido inmenso. Desgastante. Fue un gol que le dio la vuelta al continente. Moya, insisto, es un jugador de muy buen cambio de ritmo. Atención que aquí va cuidado con Nicholson. Justo la barrida. Apareció Pereira. El árbitro dice que a Isaac Ederco también parecía tiro de esquina. Saludamos a la gente que se pone en contacto con nosotros. Bueno, que ya lo puede hacer a través de nuestras diferentes plataformas. Telemundo Sports a través de Twitter. Telemundo Deportes en Instagram y en Facebook. Y también nuestras cuentas personales. Para poder interactuar con nosotros a lo largo de esta transmisión. Juegan Honduras, Jamaica. Este es el sexto partido de este octogonal sexta jornada. Arroa Copán Álvarez y Arroa Cata Roque. Vendrá el despeje por parte del arquero. Ahí lo tenemos a Alex López. Ahí lo vemos a Andre Blake también. Arquero y capitán. Hoy los dos capitanes son los porteros. Pelotazo. Llegaba Kervin Arriaga. Acá la tiene Moya. Toca Moya. Intentaba para Alex López. A pelota le queda Davey. No puede Davey. Pásenlo buscándolo a Albert Ellis. Anthony Grant que lo pone a correr a Nicholson. Hasta a llamar Nicholson. Cubre bien la pelota de Mila. Hay falta del delantero jamaiquino. Será tiro libre. Jugador del Charleroi de Bélgica. El tiro libre que vendrá a cobrar Bubba López. Estamos en los primeros minutos. Apenas siete. Esta primera etapa 0 a 0. Honduras y Jamaica. Le recordamos que se están jugando los partidos entre Estados Unidos y Costa Rica. Uno a uno están empatando en Columbus y Canadá. En Toronto empata también uno a uno frente a Panamá. Johnny Leveron. El balón es recuperado por parte de Davey Flores. Davey que toca hacia atrás. Acá la tiene Kervin Arriaga. Juega ahora para Albert Ellis. Sigue Ellis. Intenta pasar a Albert Ellis. No puede. La marca bien. Waston. El toque para Johnny. Saca la marca Johnny. Viene el pase. Era contra la Moya. Se apresuró. No quedó bien perfilado. No quedó bien perfilado. Y aparte tenía tres jugadores sobre él. Fíjate que el centro no es bueno. Y de repente ya aparece. Uno, dos, tres. Y no tenía margen de maniobra. El disparo no fue correcto producto de la presión. Y también que no recibió una pelota tan limpia adentro. Vendrá el despeje otra vez de Andre Blake. Ahí lo vemos a Fabián Coito. Una de las cosas que más le ha criticado a Coito es la cantidad de variantes que ha hecho. Y lo otro es lo poco productivo que ha sido el equipo de mitad de cancha para adelante. Claro. Este ha sido es el problema. Muchos lesionados en caso. Metiendo Jamaica. Vamos a ver en qué momento comenzamos ya a meternos más en el territorio de Jamaica. Ahí estamos entonces con este lanzamiento. Envía gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo cortesía de Van Brunel con respeto y confianza. Inspiramos cambios que generan desarrollo. Van Brunel, el amigo que te ayuda a crecer, son 10.000 empiras. Los que se van, toca al Berelis. Aquí está, se le fue a Alex López. Se le fue la pelota a Alex López. Ahora busca atacar la selección de Jamaica a través de Ruff. Pelota que va a dominar. Intenta nuevamente Ruff. Balón que sale. Y tenemos a Kerevanda que favorece a la escuadra. Sí, sí. Aparecen espacios, se aparecen ocasiones. Por ejemplo, Andy ahí aprovechó un espacio a la espalda del lateral. Este, que me coja, poco puedo imaginar yo un partido así. Luego como vulnerable el partido para poder acelerar. Vamos a ver qué hacemos acá. Aquí tenemos la posibilidad de poder atacar la portería que defiende Blake. Al saca Kerevanda viene la selección hondrueña. Ya la jugó bien atrás Andy Nahar. El apoyo para Denil Maldonado. Denil Maldonado para mandar esa pelota a la salida. Aquí está para Johnny Leveron. Leveron que se va a meter el territorio rival. Sigue con balón dominado. A ver quién se le presenta. El balón pasa ahora en el medio campo. Lo están jugando para Brian Moya en el pase que decía Alex López. Balón que va a quedar suelto. La tiene mejor la selección de Jamaica tratando de salir. Nuevamente recuperamos el balón con Johnny Leveron. Leveron para Davey. Davey ahora para Alex López que acomoda que la va a entrar al centro. Que viene balón al área posibilidad. Buscando en el cabezazo la panterita. Lo termina techando y el saque de puerta. Lo buscaba bien a Alverelli. Pero de muy larga distancia el centro es poco probable que el beneficio sea para el atacante. Que tiene que tocar más, llegar más cerca, más proximidad y no un centro tan lejos. Entre el más veterano en el partido que es el número 15 Watson. Y el más joven que es el muchacho Kervin Arriaga. Hay 15 años de diferencia. Ahora tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelo en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Ahí está la repetición de móvil. Para que podamos ver ese disparo que se fue arriba de la portería de Blake. Y ahí tenemos a la afición Catracha que están unidos ahí en ese sector. Para poder apoyar a la selección creyendo que la selección hoy puede ganar. Hoy debe ganar la selección Catracha. Para que nos pueda dar la primera alegría en esta eliminatoria ganando un partido en casa. La pelota que va a llegar aquí para la panterita Alverelli. Viene Ángel Tejeda. No pudo pasar otra falta. Está cometiendo bastante falta Jamaica. Sí, cuando la pelota quedó dividida la fuerza de ellos. Muy bien llegó Tejeda antes a maniobrar para sacar la pelota limpia ahí. En estos tiempos cuesta mucho concentrarse. Ayuda a tus hijos a mejorar su atención estudiando en casa dándole su crawl. Su crawl, el frasco verde para la materia gris. 12 de noviembre jugaremos contra Panamá en Honduras. El 16 de noviembre contra Costa Rica en Costa Rica. Y en enero el 27 y el 30 contra Canadá y contra El Salvador en Honduras. Viene ataque de la selección de Jamayen que están buscando para Ruff. Pelota larga y va a llegar el portero Bubba. Bubba López ahí está tomando la pelota para evitar que haga contacto Ruff. Ese número 7 la tiene el portero Bubba López para poder hacer la salida. Aquí a ver quién se le mueve. Movimiento de manos para Johnny Leverón. Aquí está el que está hoy como lateral izquierdo. Busca conectarse en la zona de medio campo. Viene a agotarse muy bien Ángel Tejeda. Tejeda busca un ataque. Qué buena idea por parte de Ángel Tejeda para la panterita Alverelli. Se fue a la banda derecha la panterita. Aquí está Alverelli en el manejo. Va a centrar, va a encarar. Sigue con balón dominado. Toca bien para Nahar. Atención para López. El toquecito. Pelota en el área. La pelota ahí. Parece mano, parece mano, parece mano. Pareció mano, no sé. Pareció una mano. Estaban reclamando. Viene esa pelota ahora para Fleming. Aquí sigue Jamaica que busca hacer la salida. Pelota que tiene gran. La tiene Alverelli. Viene Eli, viene Eli. Te la perdiste, Alverelli. Se la acaba de perder Alverelli. Tuvimos la primera de marcar en el partido. Yo creo que sí. Una de las más claras es esta, ¿no? Porque no, no hay mano. No hay mano. Aunque le toque mano pegada al pie, al piso no representa infracción. Ah, bueno. Y luego esta. Yo veo vulnerable a la selección de Jamaica. No le pega pleno. Está como desacomodado para rematar. Pie firme, pie de apoyo firme. Pero yo siento que estamos muy próximos a una acción que termine en gol. Buena sensación. Y sí la juega con la mano. Pero como tú dices, está mano a piso. Pero sí la jugó con la mano el jugador de Jamaica. Muy bien la repetición que nos ofrecía René Mendoza y todo este gran equipo. Aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Vamos a tejer, a meterle presión aquí al defensa de Jamaica. Es dueño totalmente del partido del equipo nacional en este primer cuarto de hora. Pelota que está rechazando aquí, gran, por Jamaica. Va a buscar dominar aquí Andy Lajar. La tiene Fleming. ¿Es falta? Sí. Hay un manotazo a Andy Lajar. Ahí estamos con el lanzamiento que favorece a la selección de Honduras. Rexona Clinical Expert. 96 horas de protección para moverte por ocupación. Pruébalo ya. La máxima protección antitranspirante. Rexona no. No, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Aquí está el disparo de Ruff. Y el portero Bubba López se muestra para aclararse con la pelota. Sale de una mala entrega de Marcelo Pereira esta jugada. Sí, muy dividida. Marcelo tiene que jugarla más clara, más segura sobre todo. Cuidado con este Kemar Ruff. Peligroso este número 7. Es el único blanco del equipo visitante. Ahí está el portero Bubba López. 14 de la primera parte. Hoy es el día para ganar aquí en el estadio olímpico de San Pedro Sula. Ganar por primera vez. Aquí está el pase para la panterita del portero Blay. Sí, muy bien, la intención es buena, pero muy dividida al final. El espacio se fue reduciendo por la salida del guardameta. Y la velocidad de Ellis no alcanzó al encuentro de la pelota en profundidad de Ellis López. Ahí está la marcación sobre Ruff. El portero Blake. Aquí está Blake. Pelota que manda a la zona de ataque. Aquí está el despeje largo buscando a Ruff. Pelota controlada mejor por Andy Najar. Najar va a buscar a su compañero mejor desmarcado. Vamos a intentar hacer la salida. El balón lo tiene aquí. Muy bien Johnny Leverón. Leverón ahora pasó al medio campo para Davey Flores. Davey ahora para Leverón. Leverón acomoda. Trata de mandar ese balón al medio campo. Ahí se encuentra muy bien con Alex López. Aquí está el de la Liga Deportiva Alajuanse. Alex López te la está pidiendo. Najar va para ti. Aquí está Najar al espacio para jugar esa pelota. Para que Erwin Arriaga llegue a la barrida. Le están sacando la pelota. Viene ahora Jamaica a atacar por medio de Junior Fleming. Van a atacar cuatro de Jamaica. Van a atacar cinco. Vamos a ver quién marca. Tiene que salir de la zona. Tiene que salir Marcelo Pereira. Cuidado, cuidado. Y Buba López nos acaba de salvar de forma espectacular como los tiene acostumbrados en el disparo de Junior Fleming. La más peligrosa de Jamaica en el partido. O sea, el síntoma de esta acción no me deja nada conforme porque se partió el equipo. En el repliegue. Solo uno vinieron por la pelota y el resto se quedó. Vamos con el tiro de esquina de la nueva Sanadora Ultra. Elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora Ultra potente, ultra efectiva. Díganle dos a los hongos con la nueva Sanadora Ultra. Tiro de esquina a favor de la selección de Jamaica. Qué bombazo el que sacó Junior Fleming. Nos hicieron superioridad numérica. Sí, porque no hubo repliegue de nuestra parte. La perdió Kerbin, que creo que pedía falta, pero nadie vi. El mismo Kerbin sí se levantó y vino a apoyar a la defensa. Entonces el equipo se partió y quedaron espacios que no debieron. Ahí está justamente Junior Fleming como marca de Neil Maldonado a Nicholson. El lanzamiento que hay que cuidarse. Balón que manda el área. Excelente como la mandó Marcelo Pereira. Llega al Bereli. Vamos a ver si atacamos. Pelota que tiene Jamaica. Disparo. Cuidado. Otra vez la figura de Zambuba para mandar la pelota a la final, señoras y señores, en 30 segundos. Nos hemos salvado dos veces. Sí, hay que asegurar esa salida porque está muy fácil entregando ocasiones casi de rebotes. Casi de rebotes. Permitiendo que rematen ellos libres de marca. Aquí no hay ningún dolor con Iboprodol Ultra. No dejes que los dolores y migrañas arruinen tu día. Con Iboprodol Ultra, fórmula exclusiva contra los peores dolores. El tiro de esquina de Iboprodol. El tiro de esquina de Iboprodol. Al lanzamiento de esquina viene la selección de Jamaica amenazando por medio de Kemmer Lawrence. Cuidado acá que estos manejan bien el juego aéreo. Hay que protegerse bien. Tres tapadas ya espectaculares por parte de Zambuba. Y ahí está Lawrence esperando que se pueda autorizar para ejecutar el tiro de esquina. Está amenazada la portería de Honduras. Cuidado, aquí está el lanzamiento de esquina por parte de Lawrence. La manda a segundo poste. Aquí está la forma como rechaza. La va a ganar la selección de Jamaica. Va a la pelea fuertemente por parte de Fischer. Falta contra Fischer. Nos tiene metido Jamaica. Sí, él es. Porque generamos nosotros la situación. Vamos con la falta. En estos tiempos cuesta mucho concentrarse. Ayuda a tus hijos a mejorar su atención estudiando en casa dándole su crawl. Su crawl. El frasco verde para la materia gris. Tiro libre para Jamaica. Digamos momentos de angustia. Está todo el equipo hondureño metido en su área. Como pueden ver, los 11 en el área catracha. Tiro libre para Jamaica. Los reggae boys nos están amenazando. La portería de Bubba que está creciendo como figura. Catapultándose como esa gran figura siempre para salvar en los momentos más importantes. Al tiro libre. Todo Jamaica. Ahí todo Jamaica está metido en territorio. En el área hay 7. Se quedan 3 fuera del área. Están buscando seguramente a Nicholson. Y también se suma al ataque Low. Y ahí está Low. El número 17 muy alto. Igual que era de su papá, Onandi Low. Tiro libre para Jamaica. Aquí la mandan. Pelota que va a llegar al área. Cuidado, hay que sacarla. Hay que buscar cómo se saque esa pelota. Hay que sacarla. Hay que buscar la manera de sacarla. Con qué dificultad. El equipo hondureño que estaba dominando ahora pasa a dominado. Producto de algunas imprecisiones en la salida desde la defensa. Ya lo decíamos que este equipo de Jamaica es complicado. A todos los ha complicado. Centro que viene. Balón al área. Cabezazo de Ruff. Y la pelota que se va a la final. Está creciendo Jamaica en el partido. Viene Verón ahí porque ganó sin ir arriba. Solamente desplazó un poquito en el espacio. Bueno, aquí una salida un poquito prolongada. Aquí está el balón ahora para Kevin Arriaga. La perdió. La gana la sección de Jamaica. Cuidado con Fischer. La tiene Fischer buscando a su compañero mejor desmarcado. Dos salidas fáciles, cortas, sin marca, sin presión. Y los pases son un poquito prolongados. Aquí está Mariapa. La juega Mariapa. Balón que recuperamos ahora por parte de Villanueva y Verón. A veces atacamos. Otra vez la perdimos. Otra vez la perdimos. Y a María puede ser aquí complicado lo de Johnny Leberón aquí en esta acción. Está más fácil para conectar el pase. Y no percibe el entorno como para sentir que le van a llegar por el otro costado ahí. Y claramente es una falta. La falta. Entonces. Vamos con la repetición de móvil para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Hasta ahora el Bubba es más protagonista que el portero rival. Tres intervenciones. Juan Carlos de Bubba López en el partido. Tiro libre para Jamaica. La pelota que la manda aquí William buscando en ofensiva. El balón va a salir. Tenemos saque de puerta para la selección hondureña. Sí, y son acciones de fácil ejecución que estamos fallando. Y bueno, vamos a esperar que volvamos otra vez a esos cinco minutos que tuvimos presencia más diario. Eso es lo que estamos esperando con Alvarellis. La perdió la gana mejor de Ebon Williams. Aquí está Ebon Williams. La manda Ebon Williams al ataque. El balón va a llegar aquí para dominio de Fischer. La tiene Fischer desde los pequeños. Sigue Fischer. Hay que marcarlo bien. Se cayó Johnny Leberón. La jugó ahora muy bien esa pelota para William. Viene nuevamente para Fischer. Aquí está Fischer. Tocó el balón para Williams. Intenta centrar. Le van a cerrar el paso. Balón que choca aquí en Baby Flores. Otro tiro de esquina. Siento que Alec López tiene que participar más del juego. Es el que le tiene que dar la salida y no lo está haciendo. Vamos con el tiro de esquina de Cerenerbón. Quiero recomendarles el nuevo Cerenerbón Cápsulas. Con solo dos al día mejoran su memoria y concentración. Y de lo único que se van a olvidar es del estrés. Cerenerbón activamente. Vamos al tiro de esquina que favorece a Jamaica. Señoras y señores, nos está dominando Jamaica. Solo fueron los primeros cinco minutos. Y después Jamaica se ha metido en territorio de Honduras. Nos pasa en todos los partidos. Nos está pasando en todos los partidos. Ahí está colocando la pelota Jamaica. Está Jamaica por medio de Flemings. Vamos a ver si lo hacen en corto. Y aquí hay que defender muy bien para evitar que nos hagan daño los reggae boys. Tiro de esquina. Atenta a la defensa de Honduras. Viene el lanzamiento de esquina para Jamaica. Esperando solamente que le indiquen. Ahí está el lanzamiento. Pelota que va cerrada. Arriba esa pelota. Se va a la final y el saque de puerta no salvamos. Sí, porque llegó pleno. ¿Y llegó low? Sí, llegó pleno. Se quedó solo. Y en el punto de disputa él anticipa. Por suerte no orientó bien la pelota. ¿Papañeros? Adelante, Tania. Queda como a tres horas de aquí de Honduras en vuelo de lleno. Saque de puerta gracias a Claro. La H. no es Buda. Claro, máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol. Claro que sí. Adelante, Tania. Sí, bueno, les comento que en la banca de Honduras se da un poco molesta porque el jugador de Jamaica se tardó en cobrar ese tiro, ¿no? Y estaban reclamándole del cuarto árbitro. Vamos a ver si regresamos aquí al partido. Muchas gracias, Tania, que está en la cancha con los protagonistas. La mandaba Ángel Tejeda. Ya, balón recuperado por Jamaica. Ahora hay que buscar cómo desarmamos a este equipo de Jamaica. Mandan para Nicholson el balón que va a salir. Ahí estamos con el lanzamiento lateral. Ahora tus remesas Western Union las cobras desde tu celular por Zara a través de WhatsApp al 3175-3426, Facebook o Twitter. Hazlo rápido, fácil y seguro con Ficosa Remesas. Entró en una fase de inquietud, de ansiedad, de nerviosismo, de apuro, de imprecisión. En salidas fáciles. Ahí estamos con Kelvin Arriaga para poder manejar esa pelota, señoras y señores. Eso no se hace pasear la pelota en tu propia área, dentro del área. Las decisiones, ¿no? ¿Por dónde orientas la salida? Por ahí no está nada claro el equipo ahora. Seguimos 0 a 0 en la cancha del Estadio Olímpico de San Pedro Sur y escuchamos a Salvador Nasralla. Muchas gracias. Llegamos a 23 y medio de la primera parte con el marcador en blanco. La selección Catracha la va a mover en movimiento Leverón. La va jugando en defensa. Aquí está Maldonado. Cabecea Moya. Alcanza la pelota López. La va jugando en el medio campo de Ibi Flores. Cambia para que se vaya sumando Pereira. Y Pereira va a lanzar la pelota. Lentamente va el pasecito. Honduras con Najar. De Najar para Pereira. Hoy no está Maynor Figueroa por expulsión en el partido contra México el domingo anterior. Zapatazo de Maldonado buscando a Elis. Allá viene Elis. Acerca Elis, Elis, Elis para el centro. Muy larga. La pelota se le escapó. Tiro de puerta para Jamaica. Sí, provoca el esfuerzo, sí, ¿no? Pero yo creo que hay que transitar más la pelota por la mitad. Vemos repeticiones donde Búbalópez ha estado acertado en cada acción. Quiere ganar dinero, quiere ganar dinero, quiere ganar dinero. Envíe gol al 70-07. Participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo, cortesía de Banrural. Con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo Banrural. El amigo que te ayuda a crecer hoy. De poder ganar 10.000 empiras gracias a Banrural. Las dos veces que nos ganó Jamaica en eliminatorios mundialistas, el actual técnico marcó gol. Una vez en el 3-0 y otra vez en el 3-1. Cuando hasta Honduras tiene Moya, 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 viene Moya, mete centro, Moya, tiro de esquina. Corner que favorece al equipo blanco de Honduras a los 25 minutos. Vamos con el lanzamiento de esquina de Ivo Prodol. Aquí no hay ningún dolor con Ivo Prodol Ultra. No dejes que los dolores y migrañas arruinen tu día con Ivo Prodol Ultra. Fórmula exclusiva contra todos los peores dolores. El tiro de esquina de Ivo Prodol. Atención, tiro de esquina que favorece al equipo Catracho. Está tras la pelota Alex López. Lo veo un poco cansado Alex después del esfuerzo contra México. Atención porque va a lanzar el córner Alex López. Viene el lanzamiento de cabeza. La defensa devolviendo la pelota. Y hay juego del equipo de Jamaica que se mueve de izquierda a derecha en su pantalla. Toca la pelota del equipo jamaiquino. Jamaica. El equipo que marcha en último lugar en esta octogonal. El equipo que gane hoy dejará al otro en el último lugar. Maneja la pelota del equipo jamaiquino. Aquí la va teniendo Fisher, el número 8. Buscaba al único blanco, el número 7, Roof. Saque lateral. Vamos con el saque de banda de Tengo. Descarga Go, la app de pagos más completa y más cool con la que envías dinero. Compras y pagas desde tu celular. Cárgala con tu tarjeta de cualquier banco. Dale Go a todo. Mariapa tiene 35 años. Ataca peligrosamente el equipo de Jamaica. Está en el área. Viene la posibilidad. Media vuelta. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. Recorta la pelota. Rebota. Todavía la tiene Fisher. La defensa catracha despeja con Najar. Rodores. Mariapa que se cae. Todavía la tiene el cuadro de Jamaica que físicamente se mira superior. Va manejando la pelota a Jamaica, 27 minutos en la primera parte, 0 a 0. El marcador, Roof la toca, buen taco, peligro, remate. La pelota rebotó. ¿Qué cerca, Jamaica? No, estamos más cerca de Jamaica del gol, por juego, por ocasiones, que lo que estamos haciendo nosotros. Ahí la fuerza del uno contra uno, la superan ellos. Y otra vez, Bubba, que estuvo atento. Aquí marcaron fuera de juego. Marcaron, ahí podemos ver la indicación. Al final, Juan Carlos, el sete, de cualquier manera. Sí, pero la llegada. La llegada muy peligrosa. Vi ahí el reclamo de Alex López hacia Brian Moya. Se disgustaron. O sea, el medio campo no está funcionando. No funciona el medio campo de Honduras. Le gana Estados Unidos a Costa Rica, Salvador 2-1. Y Canadá y Panamá empatan 1-1 en el medio tiempo. Viene con la pelota Brian David Flores. Entrega para Pereira. Pelotazo de Pereira a cualquier lado. Así como en las potras. Viene nuevamente el equipo hondureño. Atención porque puede conseguir la pelota. Moya de Moya. El árbitro indica una falta. Tiro libre para Honduras. Y el árbitro autoriza el ingreso de los auxiliares. Sí, es que el Pinarriaga. Hasta ahora no hay un dominio del equipo posicionalmente. No hay juego de pases. No hay estacionamiento o estacionar el juego en territorio de Jamaica. La pelota va, viene. Pereira la saca por arriba. La despejan ellos. La disputamos arriba. Y un par de conexiones en la salida nada más. Pero al ataque todavía no estamos estructurando juego de ataque colectivo. Envíe gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo cortesía de Van Rural. Con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer, hoy se van a sortear estos 10.000 empiras gracias a Van Rural. En cinco partidos Honduras no ganó. Empató tres y perdió dos. Las derrotas contra la selección de los Estados Unidos aquí 4-1. Y contra México 3-0 el domingo anterior. Y los empates contra Canadá, contra El Salvador y contra Costa Rica. Ahí estamos viendo estas acciones. Justamente veíamos a Brian Moya. Vamos a Tegucigalpa con Gonzalo. Adelante. Gracias, Orlando. Claro, te invita a que elijas al mejor jugador de este partido. Ingresa a las redes sociales de Claro y hace tu voto en el formulario de la publicación. Al final del juego revelaremos al ganador. Claro, máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol. Adelante. Gracias, está jugando mal la selección Catracha. Está realmente con muchas posibilidades de perder hasta el momento, pero todo puede cambiar. 29 y medio minutos. Casi llegamos a la tercera parte del juego. Balón a tierra. No, tiro libre. Ya la juega el equipo Catracho. Aquí viene el lanzamiento de Johnny Leberón. Zapatazo que para Tejeda. Está fuera de juego. Tejeda se quedó en posición adelantada. Cuando intentaban, estaba con 10 Honduras. Ya volvió a la cancha Kervin Arriaga. Bien, aquí está atacando la selección de Jamaica. Estamos 0 por 0. Eliminatorias para el campeonato mundial del otro año en diciembre. Catracha avanza la selección hondureña que juega de blanco. Se acerca con gran velocidad. Aquí como que quiere intentar, pero nadie se le acerca a Kervin Arriaga. Finalmente la tiene Leberón. Bien marcados los hondureños. La pelota viene para Maldonado. Viene a recoger la pelota Alex López. Pelotazo allá a la punta para que despelgue Najar. La tiene Najar. La paró Najar. Aquí está Andy Najar. Andy Najar. Se muestra López. Mal entrega de Najar. Y está muy bien ubicado. Posicionados cuando la tiene el blanco. Es Roof. El zapatazo de Roof buscando a Fischer. Alcanzará la pelota Fischer en la orilla del área. Muchacho de 30 años. Fischer con la pelota. Y ahora la pasa para Mariapa, el de 35 años. Aquí está un zapatazo del 22 que intenta Debon Williams. Ahí marca Albert Ellis. Más impulsiones de defensa Albert Ellis en este partido. Y ahora el equipo de Jamaica la toma. La vuelven para Fischer. Falta que tome el Leberón. Tiro libre para Jamaica. Está eligiendo la forma de juego. Una barrida corta ahí. Pero está llegando tarde. Tiene que apurar. No necesariamente barrer. Vamos con el tiro libre de JBR. Gracias a tu JBR 125G de Yamaha. El que compra Yamaha sabe lo que compra. Encuéntrala en Ultramotor y Motomundo. Despejó bien la defensa de Nureña. Viene para Ellis en campo propio. Ellis juega defensivamente para Nahar. Zapatazo de Nahar hacia adelante. Adelante. Bueno, el equipo de Nacho. Llamó la atención a Johnny Leberón. Le dijo que allá van dos. La próxima lo amonesta. Ah, bueno. Pero por lo menos no lo amonestó. No amonestó al hombre que tiene 31 años. Leberón. Aquí está manejando Leberón. Entrega la pelota para Maldonado. El de Leverton de Chile juega en el medio. Para David Flores. Zapatos amarillos. David Flores juega la pelota para Leberón. Le cuesta. Los tiene bien marcados. Se posiciona bien el equipo de Jamaica. Toquecito de David para Leberón. Leberón la engancha para que venga a recoger agua. Alex López. Pelotazo buscando a Moya. Salió el portero. Se equivocó el portero. No hay nada. No, no, no. Parecía que podía haber un contacto ahí con Blake y Brian Moya. Aquí la vamos a ver en respetición. Rompe el desmarque hacia el frente, pero... Él va a topar ahí. Es que ni siquiera creo que toca. No, ni siquiera se toca. Va embarado. Brian Moya. Falta a favor de la selección de Honduras. En el centro de la cancha lo que ha marcado. Ahí justamente cuando llega... Partido lógicamente. Sí. La pelota... Nadie se adueña del juego. Ninguno de los dos. Un poco más dominado por la imprecisión que por el juego mismo. Por la calidad. 33 minutos de la primera parte. Va avanzando Nájar. Buen pase para Ellis. Entra en el área. Pasó Ellis, pero no la pelota. Lateral. Favorable a Honduras. Insinuación cuando se junta Nájar con Ellis, que son los que tienen talento. Marca la profundidad, Ellis. Y en más de una ocasión han buscado ese pase filtrado en profundidad, pero falta la precisión hasta ahora. La última vez que clasificamos a un mundial fue en la capital de Jamaica, en Kingston, el 15 de octubre de 2013. Se cumplirán pasado mañana ocho años de aquel 2 a 2 en Jamaica. Gonzalo Carías, adelante. Gracias, Salvador. Vamos a mostrar a continuación la ficha técnica. Gracias a Burger King. Aquí vemos los números de Honduras y la selección de Jamaica. Esto presentado por Burger King en los últimos cinco juegos. Dos triunfos de Honduras, dos triunfos de Jamaica y un empate. Esta información gracias a Burger King. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Aquí maneja la pelota. Esa es la repetición de la jugada anterior en la que la pelota la devolvió el portero Buba López. Ahora estamos en vivo, 34 minutos. Corresponde lateral. El árbitro está indicando saque de banda que va a poner en movimiento el equipo jamaiquino. Tu salud es primero. Protégete con nuestro seguro de gastos médicos. Adquiere fácil, rápido y de cualquier lugar y recibe los mejores beneficios y cosas seguros. La aseguradora número uno en Honduras. Si yo fuera de Jamaica, me sentiría conforme con lo que está logrando el equipo de Jamaica. Siento que tiene controlado el partido. Honduras no tiene hasta el momento por dónde llegar. Muy bien marcados. Y están sacando un empate cero a cero. Que no les sirve de mucho, igual que Honduras. Pero David Flores la entrega en defensa, la tiene Honduras. Aquí está David Flores, el que juega en Grecia. La toca para Johnny Leveron. 31 años tiene Leveron. Está diciendo Coito, vengan a mostrarse para que Leveron les pase la pelota. Y eso es lo que ahora hizo David Flores, mostrarse por la izquierda. Escuche a Coito dando instrucciones. Cabecea bien, Moya, se la lleva Moya, peligro de gol. ¡Moya! Este la agarró con la mano, la controló con, creo que con el brazo. Sigue lo que le marca el árbitro Brian López. Ahí está justamente la repetición. Sí, ahí está, con el brazo izquierdo. Ya no contaba lo demás. Era una jugada de una buena expectativa. Termina con esa mano. Bueno, ¿usted escucha, Tania, lo que le grita Coito a los jugadores? Bueno, primero que todo, se ha visto un poco inquieto y molesto, profesor Fabián Coito. Y sí, les ha llamado un poco la atención, que suban un poco más, sobre todo. Bien, aquí está conduciendo la pelota Jamaica, se va al ataque. La tiene Adrián Mariapa, este veterano de 35 años, combinando con Fisher, Fisher para Mariapa. La tiene Jamaica, ahí está Coito moviéndose, dando instrucciones para que salga la defensa, para que intenten irse adelante. A María, por una entrada a destiempo, por parte de David Flores. Es que el equipo no tiene la precisión en los movimientos entre líneas. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo, el timing? Sí, el timing. Ahí llega tarde, un paso antes. Debió haber dado el paso de achique antes, para poder anticipar esa... Cuidado el tema, porque David Flores es un volante de marca y está molestado. A María, para David Flores. El último que perdió un partido eliminatorio contra la selección de Jamaica fue Reinaldo Ruida, en Kingston. El 15 de octubre del 2008, hace 13 años. Con un gol de Lulon Schulten. Estuvimos en ese partido, había un valor a Marihuana Perro en el estadio. Saque de puerta, gracias a Claro, la H.M. Muda, Claro, máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol. ¡Claro que sí! Va conduciendo la pelota el equipo hondureño con un tiro de puerta que ejecuta en este momento el hombre que viste totalmente de verde, que se llama Bubba López. Zapatazo del guardián Catrachó. Ahí, ahí falta cometida contra Jamaica. En perjuicio del número 20, Kemar Lorenz. La mejor Coca-Cola para compartir la misma pasión. Pruébala primero, Coca-Cola, para apoyar a tu selección. Ahí están los aficionados. Alegres estos aficionados en el estadio, la pasan bien. La están celebrando ahí con Coca-Cola. Mucha gente viene, atención, peligro, despeja la defensa. Todavía hay peligro de gol, atención, Jamaica tira el golazo. ¿El árbitro invalida? No. No. El hombre dice que es gol, gol de Jamaica. Abrió la cuenta el blanco Kemar Roof. Bueno, eso es una secuencia de imprecisiones, de malos pases y de malas salidas. Por ejemplo, ahí ya había controlado un poco a Andy Nájar y el despeje, que no sé si es de Nilo o Pereira, se le estrella en la cara creo que a Andy Nájar y queda ahí la pelota. Que lamentable. Aquí lo vamos a ver. Aquí está el cierre. La logra Andy Nájar, pero... Ah, que le rebota. Es que Marcelo se la rebota, ¿no? Sí, pero, pero, claro, se la rebota, pero sin necesidad. Esa urgencia de ligarla es lo que nos está... Ellos no están como... Compañeros. No están plenos, seguros, acoplados o aplomados en el juego. Adelante también. Y calientan Andy, Pineda, Palma, Pinto, también Boniek y Rigoberto Rivas, de los suplentes. Y, por cierto, que el disparo de Ruff le pica la pelota a Bubba López, se puede ver el pique que toma la elevación después de un error por falta de... Hay desesperación. Sí, no, inseguridad. Inseguridad. Tremenda inseguridad al esquema de la pelota, no se sienten seguros, la quieren soltar. Pero esta es una falta que... es una falla que hemos visto varias veces, digamos que ahorita terminan gol, pero ya habían... Mirá la salida, es más un despeje que buscando un pase. Bueno, claramente, este no es un equipo, este es un equipo, falta Maynard Pigueroa, quizá, para que ponga un poco de orden dentro de la cancha, pero igual es una alineación nueva con cuatro futbolistas que no fueron titulares en el partido anterior. Vamos a ver, lo cierto es que hay que entender las realidades de Jamaica y de Honduras. Hoy Jamaica, siendo el último lugar de la octogonal, es ligeramente mejor que Honduras. Hasta el momento, vamos a ver, porque quedan por delante 50 minutos. Ahora, mucho porque Honduras se lo permite y sin ser el nivel que nosotros... Mira, por ejemplo, ahí está el portero fácil para dárselo. Pero... Hay temor. Tiene el equipo, Catracho se va llevando la pelota, Moya sigue, Moya pasa la pelota, Moya en dirección de Tejeda, Tejeda que la pasa, entra Moya en el área, peligro, Moya, Moya que se cae, le quitaron la pelota, una diferencia de estatura enorme entre Moya y el jamaiquino. Ahora la coge el futbolista Arriaga, aparece Najar, la toca para Ellis, tira Ellis arriba, la pelota se va del campo en el tiro de Ellis. Si no estará acomodado, teniendo la marca por enfrente, sin saber si centrar o encarar o... Vamos con la repetición de móvil, para tu vehículo utiliza los ubicantes móviles, adquiérelo en los puntos de venta a nivel nacional, protege tu motor con los ubicantes móviles. La jugada del gol, que marca Ruff, después de una prota estrellada ahí que la impacta, la repetición de móvil, Daniel Maldonado con Marcelo Pereira y definió Ruff. Bien, aquí vemos al portero del equipo jamaiquino, André Blake, tiene 31 años, juega en el Philadelphia Union en la MLS, zapatazo que intenta despejar a Arriaga, el árbitro dice que hay falta tiro libre para Honduras. El de Trinidad tira la pelota para otro lado, es el número 11, Shamar Nicholson de 24 años, tiro libre para Honduras, aquí la juega Honduras, la pelota viene para Leberon, zapatazo buscando a Tejeda, cabecea Tejeda. Sigue lesionado Kioto, no se recupera para el sábado para jugar por la MLS, me imagino, con la MLS si juega, viene con la pelota ahora el equipo de Jamaica. Jamaica, viene despejando pelotazo que va a limpiar Denil Maldonado. Está desbloqueado, él puede jugar el sábado. Sí, ¿verdad? Está desbloqueado. Ya se recuperó de la lección. No, 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 el tema es que está desbloqueado, si está en condiciones él puede jugar y en el equipo. Ateca, el equipo hondureño la tiene Arriaga, zapatazo de Arriaga buscando a Nahar. No, no hay conexión. Un pase por arriba en la mitad de la cancha, es como salir a ver qué sale, ¿no? Aquí viene la pelota para Fischer, cruza, reventando la pelota el defensa Catracho. Ya hay tiro de puerta que favorece a Honduras. Lanza la pelota a Puba López, pierde Honduras 1 a 0, ahora hay silencio en el estadio. La poca gente optimista que vino al partido cuando ve que el equipo está perdiendo, obviamente que siente desazón. Vamos, pero la esperanza es lo último que se pierde, zapatazo que va para Nahar. Alcanza Nahar, alcanza Nahar, no, la pelota al lateral. Lateral para Honduras a los 42 minutos de la primera parte, perdemos 1 a 0. Atención porque Honduras tiene la pelota, viene remate, estrella en la defensa, imprecisiones, toca Pereira. La juega Nahar, viene Honduras, centro que llega fácil para el guardián. Ya cuando empiezan a levantar esos globos, están regalando el partido. Pero creo que habíamos advertido que Jamaica iba a ser un rival serio, complicado. Y Honduras ha propiciado también que este equipo pueda crecer. O sea, el nivel de Honduras es muy por debajo de lo que esperábamos para el partido. Por debajo de lo que le vimos contra Estados Unidos. Yo esperaba más de Jamaica incluso. Envíe gol al 70-07 y participe en el sorteo de 10.000 empinas en efectivo, cortesía de Bandural. Con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo. Bandural, el amigo que te vio a crecer, hoy sorteamos estos 10.000 empinas gracias a Bandural. El público empieza a reclamar, el público empieza a reclamar. Viene un centro buscando a Elis. El centro de Elis, realmente Tejeda, la pelota, tiro de puerta que favorece a Jamaica. Está reclamando Tejeda, está reclamándole al asistente que era tiro de esquina. Vamos a ver la repetición de Móvil. Ahí estamos con esa repetición, justamente, para poder ver cómo la pelota llega. Gracias a Móvil, para tu vehículo utiliza lubricantes móviles, adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móviles. Jamaica nos ha ganado en Copa Oro, nos ha ganado en eliminatorias mundialistas, pero nunca nos ha ganado en Honduras. En San Pedro Sula, la última vez, 2 a 0 ganamos, con goles de Ramón Núñez y Amado Guevara de penal. En la eliminatoria para Sudáfrica, 2010, cuando fuimos al Mundial por segunda vez en nuestra historia. Se mira un poco desganado el equipo Catracho, cuando hay un pase de Arriaga en dirección del Iberón. Aquí la toca para Maldonado, cada vez chulea más el equipo de Jamaica, cada vez se atreve más. Sabe que puede, sabe que está jugando mejor, sale Bubba. Atenaza la pelota Bubba, entrega para el Iberón. Cada vez se atreve más y se siente ganador el equipo de Jamaica en este partido. Es triste, pero es la realidad, es lo que estamos viendo. Leverón. No hay que perder las esperanzas. De todas maneras, tienen la pelota Honduras aquí con David y Rodríguez. Y dos minutos se van a agregar. Ataca la selección Catracho, empatemos el partido, llega Nájar, está en el área. Ahí Nájar lo marcan dos, qué bien lo marcan, hombre, siempre tiene dos. Todo Catracho siempre tiene dos en frente. La coge el futbolista Ellis, centro de Ellis. Tiro de esquina. No, es tiro libre. Sí. Falta contra Ellis. Vamos con el tiempo de reposición, gracias a Movesa. Las motos Giro y Movesa aceleran con todo. Una moto para cada camino. Llévate tu eco, John o X-Pool de Giro con sobre el 10% de prima. Encontralas a nivel nacional en todas las tiendas. Movesa. Movesa, motos que mueven Honduras. Estamos ya en 15 segundos de reposición, gracias a Movesa. 1 a 0 gana Jamaica. Bueno, aquí puede ser el empate. Libre e indirecto que favorece a la selección Catracha. En el primer minuto de tiempo adicionado por el árbitro en la primera parte está detrás de la pelota Andy Nahar. Le dicen que es un poco más atrás la cosa el árbitro de Guatemala, Brian López. Atención. Ahí va a tirar Andy Nahar. Andy Nahar para ejecutar el lanzamiento. Hay 31 metros y 20 centímetros entre la pelota y la raya del gol que defiende Andrew Blake. Andrew Blake. Atención. Se demoraron como... Ya llevan un minuto perdido en esto. Después les puede hacer falta este tiempo. Tiro libre para Honduras. Barrera de dos hombres en el equipo de Jamaica. El árbitro de Guatemala autoriza. Viene el centro de Nahar. La pelota cae para Ellis. La lucha Albert Ellis está en el área. Viene Ellis. Elige la pasa peligro. Entra. No hay. Ahí la seguridad. Se mira mucha inquietud. Mucha imprecisión. Con mucho nervio en el equipo hondureño. La tiene Alex. Va a tirar Alex. Tiro Alex. La pelota rebota. Y va al corner. Tiro de esquina. Bueno, son aproximaciones más por rebotes y por equivocaciones de uno o de otro. El esfuerzo de Ellis por recuperar la pelota, que me pareció correcto. Y nos posiciona ahí en el tiro de esquina para por lo menos cerrar con una ocasión a balón parado. Pero es realmente un partido que demuestra poca conectividad entre las líneas. Veíamos la cara de susto de Brian Acosta y de Menjivar en la banca del equipo catracho. Hay un elemento lesionado de Jamaica. Vamos a ver a qué pasó. Aquí está Marcelo Pereira. En esta jugada en la que saca la peor parte del jugador de Jamaica. Aquí estábamos viendo justamente la definición del gol de Jamaica. Marcado por Ruff. ¿Qué más Ruff? Yo creo que para el segundo tiempo va a tener que meter, va a tener que sacar a tres y meter a tres. Porque, y de repente saca nueve y no pasa nada. Porque realmente la diferencia entre los suplentes y los titulares no se nota en la escuadra catracha. Tiro de esquina para Honduras. Lanza López. Busca conectar. El que conecta es el equipo de Jamaica. Hasta en la ejecución de un balón parado de Miná, Jardinélez López genera peligro. Final de la primera parte. Está ganándole a Honduras la selección de Jamaica. Por un gol a cero. El gol lo hizo a los 39 minutos. Que Marc Ruff, muchacho de 28 años, el único jugador de raza blanca del equipo visitante. Pausa comercial. Ya volvemos. Uno suplente rápidamente. Gracias a Ficosa, Menjibar, Licona, Acosta, García, Álvaro, Rodríguez, Pineda, Pinto, García, Palmer, Hernández y Rivas en Honduras. Topey, Brown, Riel, Bart, East, Gray, Magui y White. Para el equipo de Jamaica, los suplentes. Gracias a Ficosa. Los suplentes fueron presentados por Ficosa. Ahorro en el mejor banco. Por eso tengo la mejor tasa de interés, la mejor banca digital y acumulo puntos con mi cuenta de ahorro. Disfruta más. Abre tu cuenta hoy en el app o agencias Ficosa. Arrancó la segunda parte en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Honduras contra Jamaica. Arranca la pasión y velocidad contra Apache de TBS. Solo en Moto Mundo. Vamos a la segunda parte para ver si rescatamos esto. Vamos por el rescate. Balón que se ha escapado. Tenemos lanzamiento con una modificación en la selección Catrancha. Vamos a ver si con los cambios el equipo nacional puede ir engranando mejor en este partido. Ahí está como se defiende la selección de Jamaica. Jamaica entró Kevin Álvarez por David Flores para el segundo tiempo. Al ataque Jamaica. Ahí está el lanzamiento libre que favorece al equipo de Jamaica. Coloque el balón Kemar Lawrence. Ahí está el zurdo para poder mandar la pelota. Hay que protegerse en el juego aéreo. Balón que devuelve desde la zona defensiva Alex López buscando en ataque. El balón ahora para Brian Moya. Aquí está Moya. Se quita bien una marca. Bien Moya. Manda balón al ataque. Y está recuperando mejor la selección de Jamaica por medio de Lawrence. Aquí mandaron esa pelota rápidamente a través de Williams. La mandan al ataque. Buscaban para Nicholson. Aquí está el balón enviado por el equipo de Jamaica. Pelota que va a salir. Tenemos lanzamiento de esquina. Que favorece a la selección de Jamaica. Así que el tiro de esquina de Cedenerbón. Quiero recomendarles el nuevo Cedenerbón. Cápsulas con solo dos al día. Mejoran su memoria y concentración. Y de lo único que se van a olvidar es del estrés. Cedenerbón activamente. Está ganando Jamaica 1 a 0 a la selección de Honduras cuando ha comenzado la segunda parte. Al final el saque de banda. Viene para lanzamiento lateral la selección de Jamaica. Muy cerca el banderín de esquina. El balón lo manda Mariapa. Busca en ataque. Rechaza mejor en zona defensiva. Leverón. La pelota que va a la disputa. Intentamos salir por medio de Ángel Tejeda. Pelota que va dividida. Viene al medio campo. La tiene la selección de Jamaica. La mandan ahora para Fleming. La tiene Fleming. Sigue manejando la pelota. La va a jugar atrás. Tocó para jugar con Lawrence. Aquí está el balón arriba. Buscando en ataque. Bubba López que se va a quedar fácilmente con esa pelota. Los de Jamaica más famosos. Usa el Bolt. El famoso atleta. Y por supuesto Bob Marley. El hombre del rey. Ahí está como se conformó entonces la parte defensiva de la selección hondureña. Con esta falta. Lanzamiento libre que favorece a la selección catracha. Se fue Arriaga. No, no, no. Se fue David Flores. David Flores. Ingresó Kevin Álvarez. Y Andina Hart pasó como medio izquierdo. Hay un viaje posicional de los jugadores por toda la cancha. Vamos con el cambio de Tigo. Cambio de Tigo. Contigo estamos conectados en todos lados con la mayor cobertura. Mejor conectividad y buena señal. Siempre estamos más cerca contigo. El cambio así que se fue David Flores. Ingresó Kevin Álvarez. A ver si con esto generamos más ataque. Empieza a hacer tiempo el equipo de Jamaica. Aquí está Honduras. Ahí está el balón manejado por la selección catracha. La mandan al ataque buscando ahora la posibilidad para Brian Moya. Moya con Andy Nahar. Nahar que se queda con la pelota. La va a jugar atrás. Vamos a ver cómo funciona todo esto con la salida de David. Y el ingreso de Kevin Álvarez. La tiene la selección catracha. Aquí está el misil a Riaga para mandar la pelota. Busquen ataque ahora para la panterita. La panterita que la va a pelear. Ya no pudo con la marca de Lawrence. Hay una falta a favor de la escuadra catracha. Lo que indica el asistente. Ahí está justamente. Vamos con la falta. En estos tiempos cuesta mucho concentrarse. Ayuda a tus hijos a mejorar su atención estudiando en casa. Dándole su crawl. Su crawl. El frasco verde para la materia gris. 4 a 1 gana Canadá Panamá. Es un buen resultado para Honduras. Pelota que va a llegar a la zona de ataque. Aquí la va a manejar bien el equipo jamaiquino. A través de Roof. El goleador. Quitamos. Vamos al ataque. Vamos a ver si alcanzamos esa pelota. A ver si la alcanza. Intentaba Alex López. El balón ha salido. Y tenemos saque de banda a favor de la escuadra catracha. Ya la jugamos. Estamos metidos en territorio de Jamaica. Busquen ataque. Aquí Brian Moya la tiene Moya. Centro de Moya. Balón para Tejeda. 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 ¿Qué hace? Tejeda. ¿Qué hace? El disparo. Suave el disparo. Que llega a las manos del portero Blake. Marcelo Pereira el que hizo ese lanzamiento rasante tratando de sorprender. Viene nuevamente Jamaica. La tiene Fleming. Tiene bastante movilidad. El balón ahora está siendo manejado aquí por parte de Anthony Grant. Sigue Jamaica y nos van a atacar. Aquí están buscando ya en la zona de ataque esa pelota que la van a jugar justamente para tocarla con Fleming. Intentaba la devolución. Falta. Una falta que están marcando la defensa hondureña cuando llegaba a cerrar aquí en defensa Kevin Álvarez. Y una advertencia de Brian López para Kevin. Van a hacer tiempo y se van a quedar lesionados al igual que el otro al otro lado. Y por eso está reclamando Coito porque es el segundo que se lesiona en apenas cinco minutos y se queda tirado esperando asistencia. Ahí está el disparo suave por parte de Marcelo Pereira cuando no supo qué hacer Ángel Tejeda. Nunca armó la acción de desenlace, de remate. Vamos con el tiro libre gracias a Tuyebe R125G de Yamaha. El que compra Yamaha sabe lo que compra. Encuéntrala en ultramotor y motomundo. Tiro libre para Jamaica. Tenemos que protegernos. Aquí está Lawrence. Kemar Lawrence. El balón viene al área. Vamos a ver si la gana. La ganó la defensa de Honduras. La salida por parte de Andy Nahar. Aquí está Nahar en el balón intentando la zona de ataque. Buscamos la posibilidad para Brian Moya que le mete velocidad. Lo marca Demion Lowe. Ahí está el espigado zaguero. Bastante parecido al papá con una gran estatura. Vamos con el saque de banda de Ficosa. Porque ahorro en el mejor banco. Tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro. Lo disfruta más hoy en el lap. O Agencias Ficosa. Una falta a favor de Honduras. Vamos a ver si aquí Honduras se acerca. Salvador Juan Carlos. A la meta defendida por Blake. Muy poco trabajo de André Blake en el primer tiempo. Sin duda un gol va a cambiar totalmente. Y Honduras va a pasar al ataque. Porque si Honduras marca un gol cambia totalmente el asunto. Pero hay que marcar ese gol. Vamos con el gol. Ahí vamos entonces con la posibilidad para poder disparar a la portería de Blake. Está la panterita metida en el área. Y también está Denis Maldonado. A ver si la podemos ganar Marcelo Pereira. 32.6 metros la distancia. Al tiro libre que prepara ya la selección hondureña. A ver si lo consigue. Ahí está Johnny Leverón preparándose para el lanzamiento libre. Indirecto. Está la posibilidad. La manda Leverón. Pelota que viene al área. Rechaza la defensa de Jamaica. Le queda aquí a Andy Nahar. Nahar que busca ahora para el misilito. Cabezazo. Llega a la zona defensiva de Jamaica. Ganamos el rebote. La tiene Denil. Sigue Denil. Centro de Denil. Pelota en el área. Rechaza la defensa. Le queda Moya. Le pega Moya. El disparo. Pelota suelta. Sigue la posibilidad. Le pega la panterita. Y el portero Blake se queda con la pelota. No están con confianza en sí mismos los futbolistas catrachos. La tuvo Honduras con la panterita. Para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Una melee que se armó en el área. Llega Kevin Álvarez para poder despejar esa pelota. La va a ganar. Aquí la tiene la selección de Jamaica. Tratando de hacer la salida. La producción. La generación de juego por parte de Jamaica. Aquí está la parte defensiva. Cómo responde. Manda balón a través de Amem Lowe. La tiene Andy Nahar. Que se fue al medio. Ahí estamos justamente con Leberón. Como lateral izquierdo. Lateral derecho Kevin Álvarez. Se fue al medio. Como un medio por la izquierda. Andy Nahar. Pelota que tiene ya la selección hondureña. Ya la jugó Arriaga. No hay precisión. Pelota que sale. Saque de banda para Jamaica. Están tratando de meter el segundo gol. Antes de meter el primero. Mucho nervio. Deficiencia técnica en la entrega. De varios futbolistas. No solamente de Arriaga. Vamos con el saque de banda. Ahora tu remesa. Western Junior. Las colas desde tu celular por Sara. A través de Whatsapp. Al 3175-3426. Facebook o Twitter. Hazlo rápido. Fácil y seguro. Con picosas remesas. Tenemos con balón dominado. La selección hondureña. No hay que dejar de creer. Vamos por conseguir ese gol del empate. Aquí está la posibilidad. Balón que está buscando. En ataque. A ver si hay una reacción futbolística y anímica. Por parte del equipo Catracho. La tiene Alvereris. La va a centrar. Balón que manda al área. Posibilidad. Pelota que se va a la final. Buscaba un autopase. Apareció el misirito Arriaga. Sí. La controló y se le prolongó. Creo que no sé si buscaba por bajo. Pero lo hace bien al final. Pero que buscaba el autopase. Sí. Quería salir de la marca. En el control orientado. Pero se le va a la... Vamos con el saque de puerta de Claro. Claro. Williams. Aquí busca nuevamente para Fischer. Se mueve bastante en ataque. Ahora la jugó Ruff. Busca compañero. Balón que va a recuperar Honduras por parte de Andy Nahar. Nahar que manda balón ahora para el misirito Arriaga. Vamos a trabajar en el medio campo. Hacer la salida. La generación. A través. Aquí está la descarga para Kevin Álvarez. Ahora viene para Kevin Arriaga. Arriaga que busca el ataque. Balón recuperado ahora por Lawrence. Aquí está tocando, mandando balón al medio campo. La tiene la selección de Jamaica. Se equivoca. Saque de banda. Estamos perdiendo un equipo de bajo nivel también. Lo que pasa es que imagínate cómo estamos nosotros ahora en este partido. Totalmente descompuestos. La pregunta es, ¿es un problema de entrenador o es un problema de futbolista? Se vino abajo. Se vino abajo todo. El equipo se vino abajo. Todo fue evolucionando negativamente. A la inversa. Mañana se cumplen 12 años desde que le clasificamos el 14 de octubre de 2009 al Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010. La tiene Honduras. Aquí está el pase buscando el ataque. Muy larga la pelota. No, no hay seguridad. No hay seguridad. Los movimientos no son con la convicción del ataque al espacio, en el desmarque. Es casi un problema el que sienten cada jugador cuando le dan la pelota. Vamos con la repetición de móvil. Repetición de móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Señoras y señores, estamos en el Olímpico de San Pedro Sur. El disparo suave ahí de Marcelo Pereira en la repetición. Aquí están los aficionados que creen todavía que la selección Catracha lo puede lograr. Pelota que manda ahora jugó en el medio campo. Justamente Grand buscando aquí para su compañero Fleming. Hay una falta que dice Brian López. Tiro libre para la selección de Jamaica. ¿Cuántos crees tú que quieren seguir en el campo del equipo hondureño ahorita? El partido se le hace largo a muchos. Exactamente. Estamos en la sexta fecha de la octagonal. De las 14 fechas que incluye esta octagonal. Pelota que manda al ataque. Aquí la recupera Alex López. Buscamos la sorpresa. Pelota que tiene mejor la selección de Jamaica. Tranquilamente con Mariapa. La jugaron ahora para tocar esa pelota. Viene para Gran. Distribución de Gran. Tranquilamente recibe el balón. Aquí está Lorenz. Tiene para poder tocarla. Manda larga la pelota y se pierde por la línea final. Este equipo de Jamaica que le empató a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José. Y le hizo un gran partido a México en el Azteca. Pero no le ha ganado a nadie más que a Honduras hoy hasta el momento. El saque de puerta gracias a Clara H. Nesmuda, claro, máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol. Claro que sí. Claro que sí. Esperamos. Vamos a ver la reacción de Honduras. Adelante, Tania. Y va a ingresar Bobby Ray con número 10 de Jamaica. Ahí estamos entonces con la modificación. Que prepara ya la selección de Jamaica. Pelota que tiene la selección de... Tiro libre para Honduras. Sí, tiro libre para Honduras. Aquí está el balón manejado por Andy Najar. Najar ahora para hacer jugar a Daniel Maldonado. Maldonado con Marcelo Pereira. Vamos a ver toque Pereira. Vamos a atacar. Vamos, Kevin. Vamos, Kevin. Tenemos que ir a atacar. La pelota que la jugaron ahora para la Panterita Alverellis. Busca el espacio para Ángel Tejeda. La queda en ganancia. La va a pegar. Le pegó. Y la manda arriba Ángel Tejeda en bolea. Ahora le pegó el de Alvira. Sin convicción. Exactamente. Ahí justo definido bien. Vamos con la repetición de móvil. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Entra Bobby de Córdoba. Ahí está el número 10. Así que venga, Bobby Ray. Bueno, hay claridad para el frente. Se ve el goleador. No se pasa a la fase de sitiar a Jamaica. Pareciera un partido que va como 0 a 0. Sin presión. No asumen las circunstancias los jugadores. Lo que pasa es que más bien están demasiado nerviosos porque saben lo que les está pasando. Cuidado que viene la posibilidad para Honduras. Toca bien Brian Moya. Moya ahora para Nájar. Vamos a ver si la va a centrar. El centro que viene buscando para Ángel Tejeda. Pelota suelta intentando aquí hacer una chilena. La va a ganar Alex López. López ahora. Tenemos aquí sometido al equipo de Jamaica. Marcelo Pereira para Kevin Arriaga. Arriaga descarga para Kevin Álvarez que la va a sentar. Vamos a ver si se le desmarca. Pelota que rebota. No asume el enganche, no asume la pelota, el control. Pelota que va a llegar al área. La busca Ángel Tejeda. La ganó. En el pasado ocurría que la selección no se encontraba, que jugaba mal. Pero de repente aparecía Rambo y te metía un gol de tiro libre. Cambiaba todo. O aparecía Kost y le daba vuelta al partido. O David Suazo con una jugada individual. Hoy no tenemos esos jugadores que están por encima de un nivel muy parejito que tienen los 27 jugadores hondureños. Que da lo mismo quien juegue porque el nivel es el mismo. Pues el equipo debería sustituir esa individualidad. Pero este equipo ha venido a menos. Vamos a Tegucigalpa mientras hace tiempo el equipo de Jamaica. Gracias, Salvador. Recuerden, pueden elegir al jugador MVP. Gracias a Claro. Claro te invita a que elijas al mejor jugador de este partido. Ingresa a las redes sociales de Claro. Y hace tu voto en el formulario de la publicación. Al final del juego revelaremos al ganador. Claro, máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol. Continuamos en San Pedro Sula. Ahí estamos con el técnico John Jairo López en pantalla. El técnico de Honduras por eso que lo encontramos aquí en los accesos. Cuando vamos a ver la repetición de esta jugada, el disparo. Y ahí está el gol que marca la selección de Jamaica. Que lo tiene ganando el partido. Lamentablemente con ese gol de Kemarrufe dura gran falla. Una prota rebotada ahí entre Emil Maldonado y Marcelo Pereira. Desesperados. Vamos con la repetición móvil. Para tu vehículo utiliza los ubicantes móviles. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes móviles. Jamaica ganó partido. En la Copa del Mundo del 98 derrotaron a los japoneses. Cuando vemos algunas muchachas que probablemente son de Jamaica. O que andan paseando por aquí. Que están en el público. Vamos con el cambio de Tigo. Para reportar este cambio de Tigo. Contigo estamos conectados en todos lados con la mayor cobertura. Mejor conectividad y buena señal. Siempre estamos más cerca contigo. El cambio. Ahí está Dobby Riff. Y el jugador que ingresaba con el público 10. ¿La escuchamos, Tania? Sí. Y el Hernández va a ingresar y considero que saldría Andy Nahar. Si no me equivoco, según me escuché en la banca. Perfecto, Tania. Muy bien. Aquí están. La tiene la panterita. Vamos a ver el empate. Pelota que rechaza el portero. Sigue la posibilidad. Peguele. Ale. Rebota y pelota a la final. Angustia estuvo cerca primero la panterita y después Alex López. La estrella en Tejeda. Pero viene aquí Ellis conquistando. Pero el pase tiene que ser preciso. Muy al filo del portero. Y aquí el remate la estrella en el rostro de Tejeda. Bueno, eso... Remata portería, pero... Compañero. Adelante. Y va a salir Brian Moya y va a ingresar Eddie Hernández con el número 9. Gracias, Tania. Ahí está entonces el cañonero de la One. Va a ingresar. Se va Brian Moya. Ingresa un centro delantero. Recibiendo las últimas indicaciones de Fabián Coito. Eddie Hernández. El cambio de Tigo. Contigo estamos conectados en todos lados. Con la mayor cobertura, mejor conectividad y buena señal. Siempre estamos más cerca contigo. Así que el cambio se fue Moya y ha ingresado. Eddie Hernández. Vamos por el gol del empate. A ver si lo conseguimos con los cambios. Estamos con dos centros delanteros. Viene balón para Nahan. La posibilidad que puede centrar. Corner. Tiro de esquina que favorece a Honduras. A 28 minutos del final. Pareciera que estamos entrando a un episodio de... De recuperación. Pareciera. Aquí no hay ningún dolor con Iboprodol. Los gestos dolores y migrañas. Arruinen tu día con Iboprodol ultra. Fuérmula exclusiva contra los poderes dolores. El tiro de esquina de Iboprodol. Vamos al tiro de esquina. No perdamos la esperanza. No perdamos la ilusión. Falta todavía mucho que recorrer en esta segunda parte. Al tiro de esquina viene la selección. Amanda Nahar. Cabezazo arriba. La ganó. Llegó Eddie Hernández. Lo que sabe hacer Eddie, ¿no? Esas bolones aéreos. Ahí logró ganarla. Rápido conecta con la jugada, con la pelota. Pero casi lo es... Con la espalda. Pues saltó. Se pasó del salto. Bueno, no hay que perder el ritmo. No hay que perder el ritmo. Hay que mantener esta situación en la que Honduras tiene posibilidades ahora. Hay oportunidad de ganar dinero, dinero, mucho dinero. Envía gol al 70-07. Y participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo. Cortesía de Van Rural. Con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. 10.000 empiras se pueden ir. Se van hoy. Así que usted se los va a ganar hoy. Esta noche. Pelota de Eddie Hernández. El cañonero Belaguán. La juega para Nájar. Vamos a ver si con Nájar en el medio campo se puede hacer. Se puede ganar más ataque. La juega Leverón. Leverón ahora para Andy Nájar. ¿Quién se le desmarca? Se le desmarcó Alex López. Ahora el balón atrás. Viene para que la maneje Denil Maldonado. Era más bien Marcelo Pereira. Balón que viene ahora para Denil Maldonado. Maldonado que va a buscar a su compañero. Viene con balón dominado. Ahora busca así el espacio. Van a jugar esa pelota con Marcelo Pereira. Ahora para Kevin Álvarez. La manda Kevin. Equivocada esa pelota. La perdimos. La gana mejor la selección de Jamaica. La tocaba aquí por parte de Fleming. Mandó balón al ataque para Nicholson. La busca en ataque Reed. Sigue la pelea. Quedó para Nicholson. Intenta pasar una marca. No lo consigue. La tiene mejor Marcelo Pereira. Vamos a atacar. Vamos a ver quién se mueve. En la zona de ataque Alex López. Para darle un poco más de dinamismo a esto. Para darle más ataque. Vamos a ver la descarga. Aguanta bien Alex López. Mande esa pelota. Busca para Ellis. El balón va a quedar cerca del área. La ganó la defensa de Jamaica. Llegó para Blake. Que no quiere complicaciones. Nuevamente la tenemos con Kevin Arriaga. Arriaga para Alex López. López que busca. Aquí está la distribución de esa pelota. Vamos con todo. Viene para la panterita Albert Ellis. Ellis que enfrenta dos. Aquí está. Sigue, sigue, consigue. Tiro de esquina. Sí, mejora paulatinamente. Pero todavía no alcanza con el remate. Ocupamos el empate para el envión anímico. Vamos con el lanzamiento de esquina. Gracias a Serenel Bon. Quiero recomendarles el nuevo Serenel Bon. Cápsulas con solo dos al día. Mejoran su memoria y concentración. Y de lo único que se van a olvidar es del estrés. Serenel Bon activamente. Vamos con todo para conseguir ese gol del empate. Con la escuadra Catracha. Aquí está Andy Nájar. Pelota a la final y el nuevo tiro de esquina. Parece que puede ser que caiga el gol del empate. El técnico Fabián Coito no ha abandonado en todo el partido el área técnica. Saltando, dirigiendo, gritando. Viene el lanzamiento. Pelota en el área. La busca Ellis. La tiene Ellis. Aquí vamos a ver la salida por parte de Jamaica. Orlando. Escuchamos, Tania. Se prepara para ingresar José Mario Pinto con el número 8 de Honduras. José Mario. Vamos a ver si José Mario puede entrar iluminado esta noche. No fue uniformado en los partidos anteriores. Pero hoy le dan minutos. José Mario Pinto. Descarga Go. La app de pagos más completa y más cool con la que envía dinero. Compras y pagas desde tu celular. Cargala con tu tarjeta de cualquier banco. Dale Go a todo. Ausente Edwin Rodríguez. Este partido era como para Edwin Rodríguez. Por el tipo de rival. Pero no está en el campo. Probablemente lo regañaron por la falta que cometió contra México. Y ahí se debe haber producido alguna fricción. Que lo dejan fuera hoy del plantel. Bien. Esa posibilidad. Aquí estamos viendo en la zona defensiva. Como rechaza Demion Low. Pelota dividida en el medio campo. Vamos a ver. La ganamos. Intenta Tejeda. El balón que vuelve nuevamente. Aquí en la zona de ataque. Para que pueda llegar aquí Marcelo Pereira. Va a la disputa. Atención con Nicholson. La ganamos. Salimos. Vamos. Vamos con el de Everton. Ya la juega de Nils Maldonado para Kevin Alvarez. Ahora para Albert Ellis. La tiene Albert Ellis. Busca el espacio. Balón que viene para Tejeda. Aquí está Tejeda. Tejeda toca. Descarga para Kevin. Centro de Kevin. Balón al área. Posibilidad. Balón en el área. Le estaba pidiendo una falta. Me parece que no hay Juan Carlos. No. El peor comienzo de Honduras en una eliminatoria. El de Fabián Coito. También muy malo el de Jorge Luis Pinto. Pero el mejor de todos lo tuvo Chelate Uclés. Para España 82. Ahí está manejando. Se le quedaba la pelota a Kevin Arriaga. 21 de la segunda parte. Falta bastante camino por recorrer. Se sigue calentando José Mario. José Mario Pinto para poder ingresar. Kevin Arriaga. Arriaga lanza balón al ataque. Aquí está llegando la marca de Lawrence. Se va a retirar Johnny Leberón, Orlando. Se va Leberón. Gracias Tania. Aquí está Reed. La tiene Reed. Sigue en la escapada. Buscando ahora apoyarse en la zona de ataque. Nos amenaza Jamaica. Con un bloque de tres elementos de la zona de ataque. Hay que buscar cómo desarmar al equipo de Jamaica. Ahí estaba llegando justamente Kicher. Pelota suelta. Intentando nuevamente Jamaica. La juega Reed. Dejó aquí. Cuidado con esta. Cuidado con este. Disparo suave. A las manos de Bubba. No pasa nada con el portero Bubba López. Que se quedó con la pelota. La juega ya para Kevin Álvarez. Kevin en la salida. Viene ahora para Alverellis. Que se va a quitar una marca. Aquí está Alverellis. Sigue Alverellis. Ahora visualiza para poder mandar la pelota. Se encuentra ahora con Ángel Tejeda. Tejeda para jugarla. Tocó ahora muy bien esa pelota de Alex López. Vamos a ver con Nahar. Vamos Nahar. Vamos. Aquí está la posibilidad. Vamos. Vamos. Bueno. La tenía. Era suya. Y se le fue. Bueno. La jugada es muy clara. Un cambio hasta el extremo. Pero el recorte es muy bueno. Pero el remate no. La repetición de móvil. Para tu vehículo. Utiliza los ubicantes móviles. Adquiere los puntos de venta a nivel. La ciudad protege tu motor con los ubicantes móviles. Se produce el cambio. Ahí está entonces José Mario Pinto. Y se fue el Everón. Como reportaba Tania Rodríguez. Vamos con el cambio de Tigo. Un poquito más atrás Andina. El cambio de Tigo. Contigo estamos conectados en todos lados. Con la mayor cobertura. Mejor conectividad y buena señal. Siempre estamos más cerca contigo. Así que José Mario Pinto ha ingresado en Honduras. ¿Qué te parece el cambio Juan Carlos? No. Porque no tiene armonía. Es algo. Rompe la defensa. Sí. Porque no es parte de una organización muy sostenida. Levanta la pelota Alex López. Ataca la selección Catracha. Se le escapó la pelota al recién ingresado Pinto. De nuevo. De nuevo. Andy comienza como lateral derecho. Pasa como volante izquierdo. Y termina de lateral izquierdo. Tus saludos primero. Protégete con nuestro seguro de gastos médicos. Adquiere fácil, rápido y de cualquier lugar. Y recibe los mejores beneficios. Fijosa seguros. La aseguradora número uno en Honduras. Amigos. Quedan 21 minutos. Y la historia del fútbol hondureño rumbo a Qatar se está terminando. Hay que empatar y ganar el partido. En estos próximos 21 minutos el público está obviamente decepcionado. Aunque cuando fui al medio tiempo a la cabina, sentí que la gente estaba alegre. La gente anda alegre. Yo creo que está sumido todo. En realidad. Me parece que es una aceptación de una realidad que no permitas que te afecte. Nada más. Sí. Alguien me dijo una de Cali y otra de Arena hoy. Viene con la pelota el equipo de Jamaica que juega de derecha a izquierda en esta segunda parte. Ataca a Jamaica. Gana por un gol a cero. El que marcó el gol fue Roof en el primer tiempo a los 39. Pero ya salió. Ataca a Jamaica. Honduras espera. La marcación hondureña es displicente. No es tan fuerte como la de ellos. Apuesto a todo, llegar a la pelota. Mire, siempre hay un gol de ellos. En cambio no ocurre eso cuando Honduras ataca. ¿Por qué? Porque físicamente ellos son más. De hecho, estos son negros ingleses que tienen diferente contextura, aunque la misma raza. Y eso se demuestra con el montón de medallas que ganan en los Juegos Olímpicos de Jamaica frente a ninguna ni por cerca de Honduras. Viene con la pelota el jugador Lorenz. La va pasando sobre la última línea. Se escapa. Antes de que se escapa, la tiene. Mete centro. ¡Buba! Detiene la pelota ante el centro de Bobby de Córdova Brady. Y aquí la tiene Honduras. Ingeniero. Dígame. Se prepara para ingresar Luis Palma y también Rigoberto Rivas de la selección hondureña. Bueno, Rigo no llena realmente... No genera las mejores sensaciones. No, la verdad que no. Pero esto es lo mejor que tiene Honduras, ¿no? O alguien cree que hay otros futbolistas que deberían estar. Yo creo que el equipo se perdió. Es decir, la gestión fue desapareciendo. Cada vez menos. El equipo no muestra esos síntomas de bloque, de organización. Y ahí van ya listos para el cambio los dos futbolistas que acaba de mencionar Tania. Rigo Rivas el número 11 y el número 21, Palma. Cuando viene centro de Alex, devuelve con un cabezazo la defensa. La tiene Najar. Aquí viene Najar, la pasa para Alex López. Vamos Alex, vamos Honduras. Viene centro de Alex. Nada. Pero ya está el pelotazo. Siempre por arriba, siempre por arriba. Pero es que corto, ¿eh? Sí, es que corto el centro. Advertido muchas veces, contra Jamaica no se juega así. La tiene Andy Najar. Ah, Najar viene en dirección de Alex López. La tiene Alex. Está con este centro, cabezazo en la defensa. El portero Blake, la lucha con Eddie Hernández. Como siempre lo sabe hacer, aquí se van a perder el pelotazo. ¿Qué les gritó Tania a Coito a los dos que van a entrar? Ahorita les está diciendo la palabra dale y que ingrese, muy emotivamente, profesor Coito. Gane y ingrese. Bueno, ahí está Alex López, ingresa Palma. Vamos con Gonzalo en Tegucigalpa, adelante. Gracias, Orlando. La ficha técnica, gracias a Claro, claro que sí. La H no es muda, claro. Máximo patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol, claro que sí. La ficha técnica nos muestra a Jamar Nicholson, jugador de la Selección de Jamaica. 27 juegos, 10 goles, delantero de 24 años, 1 metro 92, que juega en el Royal Charleroi. Volvemos a San Pedro Sur. Bien, salió Tejeda en el equipo Catracho. Y Alex López. Y salió Alex López, ingresaron Palma. Vemos al portero. Uno de los mejores porteros de la ML es Blake, de Philadelphia Junior. Muy alto, complicado, cuando aquí estos aficionados siguen creyendo, ¿no? Esta gente no vale la pena ganar. Atención a este tiro libre que favorece al equipo Catracho. ¡Vamos, Honduras! Estamos a 17 del final. Vamos, que si marcamos un gol, la cosa cambia. Viene el lanzamiento, pelota, que se pierde sin dirección. Es otro síntoma, ¿no? Porque no hay prisa, es decir, no te apuran, es un tiro libre. Solo golpeala bien, ¿eh? Colócala donde crees que pueda hacer daño. Saque de puerta, gracias a Claro, la H no es muda. Claro, máximo patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol. ¡Claro que sí! Cambio en Jamaica. Así es, va a ingresar Andrew Gray con el número 18 y también va a ingresar Jermaine Brown con el número 3. El famoso Jermaine Brown va a ingresar en el equipo de Jamaica que está ganando 1 a 0. Ahí está también Andrew Gray con el número 18. Dos modificaciones de Trudel Whitmore. Lo importante es que los jóvenes de Honduras el próximo año van a poder estudiar para prepararse y tener chamba rápidamente. Cuando tiene la pelota, Honduras, la busca Eddie Hernández, va a tirar. ¡Eddie! ¡Lo desarmaron a Eddie! ¡La pensaste mucho, Eddie! Con la ejecución, tal vez, que demoró mucho. Sí. La nueva sanadora ultra elimina los hongos en solo 5 días o menos. Sanadora ultra potente, ultra efectiva. Dígale adiós, adiós a los hongos con la nueva sanadora ultra. Centro derriba, la pelota en el área. Busquen, centro peligro. Ahí en defensa, el despeje por parte de Damian Lowe. La pelota sale por la raya lateral. Pondrá en movimiento el que juega en la rellena victoria. Pero prefiere que sea el jugador Kevin Álvarez quien la ponga en movimiento. Señoras y señores, faltan 15. El último cuarto de hora de la eliminatoria. Kevin Álvarez la manda. Atención, cabezazo. ¡Oh, de él y gol! Ve a la pelota y se queda con el balón cuando aparecía el gol. Ahí está echando la pelota. Es una lucha casi, es un juego casi de rugby. Es un juego por arriba. A ver quién sobrevive, quién la gana. Al final, al menos la gana, viene el estero, la reacción del porciero. Hombre, te refresco que van a ingresar el número 3 y el número 18 de la selección de Jamaica. Mientras tanto, por Honduras, ya se agotaron los cambios en el equipo Catracho. No hay mucho cambio, mucha diferencia entre los titulares y los suplentes. Y si te das cuenta, cuando te puedes imaginar este partido y ves los 11 que están en la cancha, decís, no puede ser que esté este 11 en la cancha ahora mismo. Y con otros 11, sería lo mismo. O sea, muy parecido. Cuando tenés y desarrollás y empalmás una estructura, hay una base y luego sí, quizás dos, tres, según vaya la situación. Pero manteniendo el mismo orden. Y aquí hay una tormenta de cambios posicionales de jugadores por derecha, por izquierda, lateral, derecha, lateral, izquierdo, volante, izquierdo. En general, falta poco para que... Pongan la punta, se juegan, ¿no? Se fue Nicholson. Ingresó el número 3. Brown. Envía gol a 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo cortesía de Bandural. Con respeto y confianza, inspiramos cambios que generan desarrollo. Bandural, el amigo que te ayuda a crecer. Hoy te vas a ganar 10.000 empiras. Jamaica está llegando a 5 puntos. También se retiró el jugador 12, que es Junior Fleming, de Jamaica. Se fue Fleming, correcto. Gracias, Tania. Junior Fleming ha salido. Las modificaciones que ha realizado Jamaica. Faltan 13 más el tiempo de reposición. Y estamos perdiendo por segunda vez en casa. Estamos llegando... Los de Jamaica están llegando a 5 puntos, empatando con el Salvador. ¿Cómo le fue al Salvador? Ah, el Salvador juega en la noche. O más noche. Sí, más tarde. Y Honduras está quedando como último lugar, octavo lugar. Y no solamente eso, en el ranking de la FIFA, por los suelos. Pero una cosa, Jamaica, Panamá. Hoy todos los resultados se daban para Honduras. Perdió Costa Rica y perdió Panamá. Ahora se está beneficiando Jamaica, porque va a una lucha por el repechaje. Vamos con la repetición de móvil. Para tu vehículo, utiliza los ubicantes móviles. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes móviles. Si yo ves la tabla, Juan Carlos está pegado todavía. Sí, pero... O sea, digo, en función del repechaje. O sea, Honduras está con tres puntos, pero... Hay que reconstruir el equipo. Ahí salgo. En el ranking de la FIFA, la selección Catracha va a caer al octavo lugar. Igual lugar que tiene en la octogonal. Peligro, atención, puede ser el tiro. Gol de Jamaica. Te fuiste, papá. Nos vemos en el 2026. En el 2026 hay una nueva eliminatoria que seguramente para Honduras va a empezar en el 2023. Gol de Fischer. Fischer marcó el número ocho. Pasearon la pelota por el área. Siempre a dos metros la marca. Y esto es el reflejo del equipo desplomado, colapsado. No hay conexión, no hay cabeza, no hay espíritu, no hay piernas. No responde nada. No responde, sí, como cuando... Cuando no respondes nada. Juan Carlos. No hay respuestas. Adelante. Sí, bueno, molesta la afición. Aquí en el área de sí hay preferencia y algunas ya se empiezan a retirar del estadio, de las caraderías. Ahí está la repetición, gracias, Tania. Gol de Fischer. Ahí está como por todo. Mirando dos metros, tres o más, que le dan para la marca. Sí, no, sí. Mientras a Honduras lo marcan con disciplina, Honduras no marca... Ahora, todos estos son movimientos coordinados, trabajados, aceptados ahí en el entrenamiento. Honduras va a caer como al lugar número 71 del ranking FIFA, octavo en CONCACAF, después de haber sido quinto, gracias a lo cual estamos en esta octogonal. Perdemos de locales, 2 a 0 frente a Jamaica. Recuerdo que Suárez perdió una vez 2 a 0 con un equipillo así... Contra Panamá. Contra Panamá. Sí, pero con una selección catracha... Ah, sí, sí, tenía algunos jugadores que nada que ver. Que no volvieron a jugar nunca más. Había uno de a Pío Johnson, hombre. Sí, Kevin Johnson. Sí, que solamente jugó ese partido. Y jugó Leberón ese partido, me acuerdo también. 8 de junio del año 2012. Ataca el equipo hondureño que pierde por dos goles a 0. Y la tiene el cuadro catracho. Intenta para tirar, va a tirar. Peligro, acomoda. Remate como usted o como yo. ¡Oh, le pega muy mal! ¡Súper mal! Saque de puerta de Claro, gracias a Claro. La H no es Buda. Claro, máximo patrocinador de la selección nacional de fútbol. Claro que sí. Lo único que voy a decir es lo siguiente. Porque este partido ya se perdió. Que esto todavía se puede recomponer. ¿Sí? Todavía, sí. Porque te quedan 8 jornadas. Si ves la tabla, al ver la tabla de posiciones. Perdió Costa Rica, perdió Panamá. Digo que no estás largo. Pero son rivales directos esos. El próximo juego es contra Panamá el 12 de noviembre aquí. Después el 16 de noviembre en Costa Rica contra Costa Rica. Revolución, 27 de enero contra Canadá en Honduras. Y 30 de enero contra El Salvador aquí en Honduras. En estos tiempos cuesta mucho concentrarse. Ayuda a tus hijos a mejorar su atención estudiando en casa. Dándole su crawl. Su crawl. El frasco verde para la materia gris. Yo creo que este equipo hondureño juega mejor de visita que de local. Un punto de 9 de local, dos puntos de visita de 9. O sea, se nota, ¿no? La diferencia de local y de visita. Sí, pero el próximo año van a haber buenas alegrías. El pueblo hondureño el próximo año va a estar feliz. Seguramente que sí. Por eso la gente en el medio tiempo estaba contenta. A pesar de que íbamos perdiendo. Viene con la pelota el equipo hondureño. Allá va la pelota. Buscando a Pinto. Alcanza a Honduras todavía. La pelota se le escapa. Adelante Gonzalo en Tegucigalpa. Gracias, Orlando. La ficha técnica gracias a Burger King. Honduras contra la selección de Jamaica. En los últimos cinco juegos, ocho goles de Honduras. Siete goles de Jamaica. Cada uno ha ganado dos partidos cada uno. Volvemos a San Pedro Sur. Interesante que la policía se está poniendo con esos escudos cerca del área catracha. A la espera de que seguramente haya reacciones del público. En la orilla de la cancha. Viene manejando la pelota a Riaga para el equipo hondureño. La va pasando. En defensa la tiene Marcelo Pereira. Pereira que juega de 30 metros hacia atrás para su portero Bubba. A Bubba lo vienen a marcar. La tiene Pereira. Mira, 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 con el que ahí no van a todas ellos. Ahí es una habilidad, la salida, la orientación del control. Sí. Pero... A este carro le falta un nuevo conductor. De acuerdo. Ocupa un nuevo conductor el carro. Todavía puede ir bien. ¿Y a quién va a poner ese conductor? Bueno, hay que escogerlo. Héctor Vargas. Pero hay que buscar un nuevo conductor. Héctor Vargas. Troglio. Diego Vázquez. Digo yo, para buscar rescatar. Atención. Aquí la selección Catracha despeja la pelota. Vamos Honduras. Vamos Honduras. Métale pierna. Recoge la pelota arriba. Viene arriba. Sigue arriba. Vamos Riva. Vamos Riva. Sigue arriba. Sigue arriba. Sigue arriba. Aparece Eddie. Eddie. Falta. Falta. Cartón amarillo para el hombre de Jamaica. Tiro libre gracias a tu JBR 125G de Yamaha. El que compra Yamaha sabe lo que compra. Encuéntrala en Ultramotor y Motomundo. Tiro libre que favorece al equipo Catracho a seis minutos y medio del final. La falta y el cartón amarillo para el número tres Brown. Tiro libre para el equipo hondureño. Vamos a ver si logramos descontar. Es indirecto otra vez. El portero Blake cuida el primer palo. Platican con el árbitro Chapín que es un poco lento. O bastante lento. Tiro libre. Se demoran bastante tiempo en ejecutar este lanzamiento que va a cabecear. ¡Azo! Y la pelota golpea. Tiro de puerta para Jamaica. Adelante Gonzalo. Gracias, Salvador. Recuerden, pueden hacer su votación al jugador MVP de Claro. Claro, te invita a que elijas al mejor jugador de este partido. Ingresa a las redes sociales de Claro y hace tu voto en el formulario de la publicación. Al final del juego revelaremos al ganador. Claro, máximo patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol. Adelante, Salvador. Tiene. Si lo fuese por Boa López, este partido estaría 4-0. Viene manejando Kevin Álvarez entrega para Albert Ellis, el jugador del Boclo de Francia, Albert Ellis. Ahí conduce la pelota. Bueno, como Consuelo, dentro de un par de semanas jugará Albert Ellis contra Lionel Messi y las estrellas del Paris Saint-Germain. Aquí, cualquier alineación que eligieras, un jugador u otro, la verdad es que ya el equipo no responde. Había buscando la pelota. Hace rato, ¿no? Hace rato. Sí, sí, se quedó sin respuesta. Pinto, la tiene Pinto, la pierde Pinto. Parece una pulguita físicamente, aunque sea muy talentoso, es muy chiquito. Y aquí tiene la pelota Pereira, la juega para Maldonado. Zapatazo de Denil Maldonado. Detiene la pelota Kemal Lorenz de cabeza, busca nuevamente Honduras. Atención, Kevin, vamos Kevin, viene Kevin. Pero casi soltándola por miedo a seguirla teniendo. De nuevo, los mismos factores. Los mismos factores. Envía el gol al 70-07 y participa en el sorteo de 10.000 empiras en efectivo. 10.000 empiras en efectivo, cortesía de Van Rural. Con respeto y confianza inspiramos cambios que generan desarrollo. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Al final anunciaremos quién es el ganador de estos 10.000 empiras, gracias a Van Rural. Cabeceó Eddie Hernández. Y la pelota la detuvo, como vemos en repetición, con facilidad el portero Andre Blake. La gente está muy triste, muy... Totalmente, ¿no? De una eliminatoria perder dos partidos en casa. No le ganaste a Costa Rica. Y hoy era el momento para poder intentar despegar. Sí, ya estamos. Son seis de los 14 partidos. O sea, estamos con tres puntos de 18. Cago así como un 16%. Ya recorrimos el 43% de la eliminatoria. Y estamos en último lugar. Y para tener alguna esperanza hay que ser cuarto, que da derecho al repechaje. Y probablemente va a quedar a dos puntos de El Salvador, a dos puntos de Jamaica, a tres puntos de Costa Rica. O sea... Yo hablo en función, por eso, del cambio de un conductor. Ocupo un conductor nuevo. Tiro libre que favorece al cuadro... Eso va a suceder, ¿no? A partir de... Yo creo que ahora mismo estarán ya analizando lo que sigue. El próximo partido es dentro de 20 días. Tres semanas. Con la pelota el equipo Catracho. Jugamos 87 minutos. Solo faltan tres para terminar. La tiene Andy Nahar. Ahí sigue Nahar. Viene Nahar. Ahí Honduras al ataque con Eddie Hernández. Atención. Juega la pelota. La va buscando Pinto. Va a Honduras. Peligro de gol. Atención. Va el equipo acá atrás. Y viene el centro de Pinto. Entra Ellis de cabeza. Por arriba el cabezazo de Albert Ellis. La mejor Coca-Cola para ver el partido. Pruébala. Primero Coca-Cola sin azúcar. Con la cámara feliz de Coca-Cola. Ahí está. Sin azúcar. Coca-Cola sin azúcar. Primero prueba el gol de Jamaica. Con la repetición. El segundo gol del equipo de Jamaica. El de Fisher. O'Neill Fisher. La gente pide desde aquí. Desde enfrente de la cabina. Que saquen a Fabián Coito y su cuerpo técnico. Envía el gol al 70-07. Y participa en el sorteo de 10.000 espiras en efectivo. Cortesía de Van Rural. Con respeto y confianza. Inspiramos cambios que generan desarrollo Van Rural. El amigo que te ayuda a crecer. Caemos 2 a 0 frente a Jamaica. El guardián André Blake. Primera vez en la historia que Jamaica nos gana en Honduras. Lo mismo dijimos cuando Panamá nos ganó 2 a 0 en el 2012. Que era la primera vez que nos ganaban en Honduras. Por lo menos en eliminatorias. En eliminatorias. Viene conduciendo la pelota el equipo de Jamaica. Toca la pelota. La gente está muy indignada. Muy indignada. Están ahí gritando. La gente está gritando en este sector que es donde más cara la entrada. La gente está indignada. Por la continuidad de Fabián Coito. ¿Qué dice la gente? Escucha. Está indignada la gente. Y es normal entenderlo. Están molestos porque la selección está perdiendo. Y diciendo ahí que a tiempo hubieran quitado al técnico. Es normal eso. Y no se mira por dónde, ¿no? Llegamos al último minuto del tiempo reglamentario. Cae Honduras ante Jamaica por 2 goles a 0. Vemos al cuerpo técnico hondureño. No hay ningún apuro. Ni del equipo Catracho, ni nada. Se mira con los brazos caídos al equipo hondureño. Igual como esperando que le terminen de cortar la cabeza. Mira. Mira. Desesperación. Ahí. Mira. Y los de Jamaica siguen apurando. Y siguen metiendo pierna. Y siguen apurando. Vamos Honduras. Llega la pelota. Sigue Najar, sigue Najar, sigue Najar. Manda para Ellis. Vamos Ellis. Sigue Ellis. Se acerca a Ellis. Vamos Ellis. Métanse en el área. Ellis. Ellis. Cayó Ellis. Y la pelota. El árbitro que está marcando el árbitro. Tiro libre para la selección hondureña. No, no, no. Es Sacadena. Es Sacadena. Uno. Tampoco creo yo. Porque esto está ya prácticamente definido. Estamos en los últimos instantes. Cabecea Arriaga en dirección de Edi Hernández. Que la manda tratando de conectar a Ellis. Sin embargo, el balón lo tienen los de Jamaica. Y aquí sale Jamaica en contra. Golpe. Y va solo. Y va solo. Y va solo. Viene Jamaica. Se recupera el equipo hondureño. Cuando estaba entrando. Gray. André Gray. André Gray. Así que. Se crea el meta para Honduras. Va a entrar el número 14 ahora en la selección de Jamaica. Estos sí son los peores números de Honduras en todas las historias. Sí. J. Bond East. El que va a ingresar el número 14. Santos de Guapiles de Costa Rica. Muy rápido. Solamente para darle un minuto y medio. El técnico Teodoro Whitmore. Estos jamaiquinos. No entiendo. No jamás. Esos números no entiendo. Esos números no entiendo. Esos números no entiendo. Así que señoras y señores. Esta eliminatoria. Quedan 8 partidos. Quedan 8 partidos. 24 puntos. Estamos del cuarto lugar a 5 puntos. Tiro libre para Honduras. Se toma todo el tiempo para lanzar a Riaga. Entra Eddie. No puede conectar Eddie Hernández. Comete falta. Tiro libre para Jamaica. Y este es el último minuto adicionado por el árbitro. Recuerden los próximos partidos de Honduras. Contra el 12 de noviembre. Y son dos rivales directos. Panamá y Costa Rica. Contra Panamá aquí. Y contra Costa Rica en Costa Rica. Son directos. Y en enero contra Canadá aquí. Y contra El Salvador aquí. El árbitro. Va a ingresar East. Lleva un piste. Ojalá que no se vaya West. Y se va el número 6 de Jamaica. Anthony Grant. Y eso que no trajeron a los grandes de la Liga Premier. No, no vino Antonio. Ni vino tampoco León Bailey. Son las dos figuras de la Liga Premier. Ni Mijail Antonio. Bien. El árbitro. Con mucha consideración. Todos están con opciones ahí. Con el representante. Todos. Todos. Estos equipos de Jamaica. Habrá que enfocar. Habrá que enfocar el esfuerzo ahí. Sí. Prácticamente. Tienes que enfocarte ahí. Farolillo rojo para Honduras. Tres puntos. Y Jamaica llega a cinco. Empata con El Salvador. En la tabla de... El Salvador está feliente partido contra México. Veremos. Ah, sí. Todavía tiene partido menos. El árbitro se lleva el pito a la boca. Señoras y señores. Marca falta. Tiro libre para Jamaica. Gana dos a cero. Un gol en cada tiempo. Ahora son 26 juegos. En total. Honduras ha ganado 12. Jamaica ha ganado 9 con el de hoy. Final del juego. Ganó Jamaica dos a cero. Bueno. A ver qué grita el público. Esta parte hay que verla. Veamos a Fabián Coito. Que es como casi un circo romano lo que vamos a vivir. La cámara está enfocando a Coito. Cuando saluda a Theodore Whitmore. Comprende Whitmore. Vemos a López como si se hubiera terminado la eliminatoria. López da gracias a Dios. Marcelo Pereira está decepcionado. El técnico camina hacia el centro del campo. Yo creo que aquí es empezar a... La cámara está enfocando a López. La máquina está en la mañana. La máquina está enfocando a Jó batalla. La máquina está enfocando a Jói. Los a cero. Tiro bien está enfocando a Jói. Gracias.